Bueno, yo quiero que en el sistema de distribución, las tiendas de alimentos del Huarico, en el municipio de Mellado, la instrucción para que inspeccionara, listo para arrancar, esta tienda de alimentos que en los próximos días estará entregando al municipio de Mellado. Rubros producidos en el estado. Otros alimentos también, en las tiendas de alimentos allí, ofertamos para que usted tenga la comodidad, tenga selectividad de los rubros. Esta tienda quedó hermosa para atender a nuestro pueblo como debe de ser.